Lo estoy celebrando literal con esta gira, o sea es mi primer regalo, mi primer celebración es la gira Reina Lupera Tour, pero vienen cosas muy lindas que estoy preparando, no crean que vengo de rascarme la panza, no, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta que no? Entonces estoy simultáneamente haciendo un trabajo, produciendo sorpresas bonitas, porque ustedes como público, tú que me dices, bueno tú eres un medio de comunicación, pero me dices que sigues mi carrera hace 30 años, no creo que andabas en esto, ¿verdad? Entonces, para todos los que como tú que hace 30 años veían la tele siempre en domingo, iban a un baile, porque antes eran baile, ¿se acuerdan? Con los buquis o con los tigres del norte o con Bronco, o iban a un recinto así como cuando andaba de gira con don Vicente Fernández. Todos, 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 todos los que han formado parte de Ana Bárbara, para ellos que me han dado un pedacito de su alma y de su corazón al conectarse conmigo por las canciones.